Saludos, mi nombre es Yubelkis Montalvo, directora del Consorcio HEDS y hoy tengo el placer y el honor de estar con el presidente Fernos, Manuel Fernos, presidente de la Universidad Interamericana y quien también funge como tesorero de la Junta de Directores del Consorcio HEDS. Hoy quisiéramos hacer una breve entrevista para conocer en medio de esta pandemia, ¿verdad? Cómo la Universidad Interamericana y la relación con HEDS ha sido de provecho y primero que nada quisiéramos conocer cuánto tiempo la Universidad Interamericana lleva de establecida, presidente, en dónde tienen sus recintos y a cuántos estudiantes sirven. Cómo no, Yubelkis. Mira, la Interamericana se fundó en 1912, o sea, tenemos 100 años de existencia e inició en el hoy recinto de San Germán y tenemos en la actualidad nueve recintos a través de toda la isla de Puerto Rico. Le sumamos a eso una facultad de Derecho, una escuela de optometría y también fuera de Puerto Rico tenemos un centro en Orlando, tenemos otro centro en la ciudad de Panamá, en Panamá. Y próximamente, el año que viene, esperamos también tener un pequeño centro en la ciudad de Filadelfia. En total, estamos atendiendo sobre 32 mil estudiantes en todo el sistema universitario. Excelente, presidente. ¿Y qué tipos específicamente de programas ofrecen y en qué modalidad? Pues mira, nosotros contamos con grados asociados, bachillerato, maestría, doctorado. Tenemos también lo que llamamos Intertech, las carreras cortas. Nuestra oferta académica, tenemos una oferta académica en línea de 66 programas académicos en total que incluye lo mismo, desde asociado hasta doctorado. Y estos son 66 programas en línea debidamente autorizados por la Junta de Instituciones Postsecundarias de Puerto Rico y acreditados por Middle State. Y son anteriores a la pandemia que se recretó a partir del 15 de marzo. Además de esos 66 programas en línea, tenemos 275 programas presenciales, que fueron los que durante el coronavirus hemos tenido que convertir en salas virtuales. Así que es una oferta sumamente amplia y está a través de todos estos recintos, 11 recintos. Eso es así. Y yo soy testigo ya que soy una de las estudiantes del programa doctoral que tienen y no se ha visto afectado porque definitivamente era totalmente en línea. Así que soy testigo de eso definitivamente. Y basado en esa misma línea, ¿desde cuándo son miembros del consorcio HEDS y qué los motivó a unirse? Ya que entiendo que fue bajo su presidencia que decidieron unirse al consorcio HEDS, presidente. Bueno, nosotros hemos, yo comencé como presidente de la universidad, primero de mayo de 1999. Así que ya llevo 21 años en la presidencia y desde ese momento me incorporé a HEDS. Y tengo que decir que ha sido una gran experiencia. HEDS se mantiene, es una organización que cada mes, cada vez más y sobre todo en los momentos históricos que estamos viviendo, cobra más sentido el que a través de esta organización, asolación, podamos hacer las distintas universidades que atendemos estudiantes hispanos, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico, hagamos esfuerzos colaborativos y que podamos de esa manera maximizar nuestros recursos para darle un mejor servicio en el uso de la tecnología a nuestros estudiantes. Eso es así y agradecemos esas amables palabras. Definitivamente esto es un esfuerzo y usted como miembro de la Junta sabe que sin el apoyo de ustedes esto no sería posible. En ese sentido, de los servicios que usted bien menciona, ¿cuáles entiende que su institución, la Universidad Interamericana, ha sacado el mayor beneficio? Bueno, pues mira, son varios beneficio. Yo creo que esta es una cuota de alto rendimiento, porque tienes la placita que accesan los estudiantes para su tutoría, su mentoría. Tenemos el programa de embajadores que permite a los estudiantes, lo dice la palabra, embajadores, comunicar a los demás estudiantes de la importancia de utilizar la HEADS y todos los servicios que le dan a los estudiantes. Yo he oído embajadores decir que esto es indispensable que los estudiantes desde su primer año se conozcan la existencia y los servicios de HEADS a los estudiantes, porque los ayuda a través de todos sus estudios universitarios. Son herramientas importantes de apoyo a los estudiantes, que los ayuda incluso a cómo tomar examen. Así que es de gran utilidad. También sabemos que las universidades fomentamos que la facultad haga investigación y que redacte y publique. Entonces, HEADS provee un journal, que es otro instrumento más. Y además, es en esta área del saber que cada vez toma mayor importancia el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también tenemos anualmente actividades de las mejores prácticas, Best Practices Showcase, que es un aprender de las experiencias y de las mejores prácticas y de los mejores resultados que han obtenido otras universidades. Porque ese es el espíritu que permea en HEADS de colaboración lo que yo hago, que me sale bien, yo lo quiero compartir con los demás miembros de la asociación. Así que son muchas, ¿no? Yo no te puedo decir que es una sola. Son muchos los servicios que da HEADS y todos. Cuando si tú comparas y tú buscaras cuánto costaría tu universidad obtener ese servicio, si lo buscaras de manera individual, te va a salir mucho más costoso. Así que son muchos servicios que se obtienen por la membresía de HEADS. Eso es así, presidente. Y en estos momentos de pandemia, como hablamos al principio, ¿qué entiende usted de los servicios que es HEADS, ¿verdad? Siguiendo las instrucciones del Comité Ejecutivo, cuando entramos en marzo 15 en este confinamiento, hemos implantado, ¿qué usted entiende que su institución se ha beneficiado? ¿Han sido los más que han utilizado? Bueno, no solamente la interamericana, yo creo que todas las universidades. Aquí, por ejemplo, en Puerto Rico, el 15 de marzo, pues, por orden ejecutiva del gobierno, hubo un receso. Y se sabía que podíamos reabrir de manera virtual. Yo te mencioné, por ejemplo, que yo tenía 66 programas en línea. Eso no tenía problema. Pero yo tenía 275 programas presenciales. Había que capacitar a la facultad en el uso de esta tecnología. En el caso nuestro, Blackboard Collaborate Ultra. Los estudiantes también tenían que, muchos de ellos, ser capacitados. A pesar de que yo tengo más de 20.000 estudiantes que toman por lo menos un curso en línea anualmente, pero había otro número de estudiantes que su única experiencia era presencial, clases presenciales. Así que HEDS dio una serie de webinars para capacitar facultad, para capacitar también a los estudiantes. Y yo creo que eso fue de suma utilidad. En un momento crítico, a mitad de semestre, tener que capacitar a tantos estudiantes y capacitar a facultad, HEDS ha dado un extraordinario servicio. Eso es así, presidente. Y como usted bien sabe, se reportó en la última reunión del Comité Ejecutivo. Hubo un impacto de más de 4.000 participantes en 11 webinars que se han hecho al momento. Y otros para estudiantes también, que suman casi los 20. Así que en esa misma línea y ya terminando esta breve entrevista, nos gustaría, desde el punto de vista de usted como oficial de la Junta de HEDS, ¿cómo visualiza el presente y futuro de esta organización como consecuencia no solo de la pandemia, sino del nuevo escenario académico que nos ha visto forzados a crear? Bueno, yo creo que HEDS hace 20 años fue un precursor. En este momento de la pandemia, que estamos donde vemos que el coronavirus nos está transformando nuestras vidas, no solamente a la academia, nos está transformando nuestras vidas individual, familiar, el comercio, todo se está transformando. Y yo auguro que esto va a dejar una marca, aun cuando se descubra la vacuna y termine la pandemia, ya esto ha tenido un impacto en la manera de hacer las cosas. Yo te lo digo en lo administrativo también en la universidad. El proceso de matrícula, el proceso de admisión, todo cambió de lo personal manual al uso de la tecnología, de los programas. Así que esto es el momento más oportuno para que HEDS capacite a todos sus miembros. Y los que no lo son, yo diría, mira, este es el momento de unirse a HEDS, porque realmente estamos sacando mucho provecho en la capacitación, del uso de la tecnología en el proceso de enseñanza, pero también en el proceso gerencial universitario. Así que ahora más que nunca, HEDS tiene mucho sentido, es una gran inversión. Esa precisamente era mi última pregunta para cerrar esta excelente entrevista, que qué le diría a instituciones que están todavía evaluando, pero todavía no han tomado la decisión de pertenecer a HEDS, usted como tesorero de la Junta de HEDS. Bueno, yo siempre he dicho, yo tengo una frase que fui yo el que creo que la acuñé en otro momento histórico, que en aquel entonces decía que la educación no es un gasto, es una inversión. Pues ahora yo tengo que decir que la membresía de HEDS es un gasto, es una inversión que rinde buenos réditos. Así que los invito a que se unan a HEDS en un momento en que estamos abriendo caminos, estamos facilitando, estamos en la flexibilidad y el cambio de paradigmas y de procesos y de métodos de enseñanza. Yo creo que HEDS es un extraordinario recurso y un gran apoyo. Así que mi exhortación a los que no lo son, miembros de HEDS, que se unan. Este es el momento para hacerlo. Eso es así. Y muchas gracias, presidente. Y antes de terminar, quiero reconocer el apoyo que siempre nos ha dado. De hecho, HEDS ha sido, la Universidad Interamericana ha sido la sede en dos ocasiones del consorcio HEDS. HEDS actualmente es la sede en la Universidad Interamericana Recinto Metropolitano. Y siempre que hemos contado, tocado a la puerta del presidente, siempre ha estado ahí para apoyarnos. Y agradecemos mucho ese apoyo. Y gracias a usted, muchos han pertenecido al consorcio. Y nos alegra que esté nominado nuevamente para oficial de la Junta en la próxima reunión. Que eso estaremos, ¿verdad?, dando la noticia próximamente cuando se celebre la reunión. Y agradecemos nuevamente su tiempo, que haya sacado de su agitada agenda para darnos esta breve entrevista. Muchas gracias, la pondremos en las redes. Esperamos que los que la vean puedan disfrutarla y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a ti. Que siga muy bien.